Ah, ey Ey yo vine hasta aquí pensando que no sería tan sencillo Puta sabe que te clavo y siempre te acribillo Si fueras una mujer no me pondrías Porque no tienes tobillos Y otra vez con lo que no tengo vos tobillos No sé lo que dice ve este niño Venga moro ríete de mi que te saco vos los piños Me río de ti puto subnormal Metido en ti post eso me da igual Eres tan gordo chaval Que tus pezones tienen distanciamiento social Y lo dice Ben Lovita versión musulmana Venga que me cuentabas mi pana ¿Quieres que te haga bullying? Tranquilo que el que lo sufre lo aprende y lo hace chuti ¿Cómo lo hace chuti? Ey yo Ey yo loco Yo soy legendario Yo soy novita musulmán Tu gigante el príncipe del barrio ¿Sabes por qué eres el príncipe del barrio? Porque no te llegan a los tobillos Que no tienes No soy príncipe yo soy el rey Pero tranquilo que hoy la nueva norma es que no hay ley Píjame es como te deforma la rima Cuando entro en el freestyle Felicidades por haber llegado al final del vídeo Sobre todo no te olvides de Suscribirte a este canal Y acceder a más conocimientos sobre hip hop Del que puedas imaginar Yo Mirar este vídeo que te va a ayudar un montón En tu camino de crecimiento como hip hopa Gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo A disfrutar del hip hop Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.